Hola, hola, hola. Hola, amigos, bienvenidos a este su programa. Mi gente, Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentra con nosotros hoy el señor Juan Carlos Ibarra. Él es cónsul honorario de Perú aquí en Tampa. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Aurea. La verdad que estoy contento por la invitación de mi gente para poder conversar un poquito de las labores que realizo acá y un poco de mi país, Perú, que quiero mucho. Gracias, Aurea Rodríguez. Realmente tengo ya tres años y voy camino para los cuatro años trabajando como cónsul honorario del Perú acá en Tampa. Y desde la fecha que se inició mi posición acá, vengo desarrollando una serie de actividades, no solamente actividades administrativas de trabajo, de apoyo a la comunidad peruana, sino también de otro tipo de actividades como son con la comunidad y con todos los organismos de Estados Unidos que están acá en Tampa. Aquí, qué bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de su país, Perú, y entonces después entramos a hablar de su función, del consulado, qué significa el honorario y todas esas cosas. Pero vamos a hablar un poco de Perú. Ha sido uno de los países que siempre he querido ir y nunca he ido. Unos datos generales, como ejemplo, dónde está localizado su presidente, un poquito. Bueno, Perú es un país que se encuentra en América, pero en Sudamérica es el tercer país más extenso de Sudamérica. Y también podemos decir que está en el puesto 20 de dimensión del Perú en el mundo. En el mundo. Así que es un país que es relativamente grande, comparado con los otros países alrededores. Sí. ¿Y está cerca de qué países? Bueno, Colinda, por el sur con Chile, por el norte tenemos a Ecuador y tenemos a Colombia, y tenemos a Brasil y todo el Océano Pacífico. En lo que estaba leyendo, lo interesante es que se divide en tres áreas, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Y por las tres áreas hay todo tipo de tiempos, ¿verdad? Exacto. Hay frío, hay calor, humedad, seco, ¿verdad? Bueno, en el Perú tiene el privilegio de contar con tres regiones muy marcadas, que es la costa, la sierra y la selva. Esto nos da una ventaja increíble porque tenemos una biodiversidad de climas y tenemos el país que tenemos más diversos climas en el mundo. Y creo que casi todos al mismo tiempo, ¿verdad? Según la región que uno esté, ¿verdad? Eso es muy lindo, entonces. No, definitivamente. Porque por eso tenemos una agricultura maravillosa y de muchísimos productos que no se ven en el mundo y que ahora se están haciendo conocer. Y se exportan mucho, ¿cómo cuáles? Bueno, tenemos el espárrago, que el espárrago hay una línea aérea americana que viene todos los días con espárragos para Estados Unidos. Y bueno, tenemos maca, tenemos muchísimos productos naturales que van cautivando al mundo, como la quinoa. La quinoa es un producto que siempre se ha consumido en Perú y actualmente todo el mundo la desea por las propiedades que tiene. Pero también exportan muchos metales, ¿verdad? Bueno, también somos un país minero y tenemos oro, plata y muchísimos recursos minerales que nos han permitido crecer económicamente mucho últimamente. Es parte del crecimiento que tiene el Perú actualmente. Hay que mencionar la capital, Lima, la capital Lima. ¿Y la mayoría de la gente, un gran por ciento, vive en la capital o en esa área de la capital? Bueno, nosotros tenemos una población general en el Perú de más de 30 millones de habitantes y de los cuales 8 millones viven en Lima. Entonces, como convencerás, Lima es el núcleo del Perú donde hay mayor concentración de personas que viven en él. Y entonces, el idioma es en español, pero se hablan otros idiomas más pequeños de los indígenas, ¿verdad? No, el idioma oficial es el español y también es el quechua. Quechua. Que si nosotros nos remontamos, fueron los primeros habitantes de nuestro país. Y los incas desarrollaron una cultura tan avanzada y que nos ha dejado un legado histórico enorme que nos permite a nosotros definitivamente estar orgullosos de ellos. Claro, y de su historia y conservar los lugares históricos y turísticos que tienen, que no todos los países pueden decir una cosa así, que de tantos años atrás todavía lo tienen, ¿verdad? Y lo guardan y lo cultivan y lo promueven, que es lo importante. De eso vamos a estar hablando más. La moneda, me gusta el nombre de la moneda. Los soles, nuevos soles. Los nuevos soles. Los soles, que ajá. Y el nuevo sol ha tenido, bueno, a raíz de que nosotros, nuestra economía ha ido mejorando, también ha sido, está, el sol ha tenido un mejor, en comparación con el dólar, ha mejorado su situación y tenemos un cambio más favorable para los que vivimos en Perú. Qué bueno, eso es bueno saberlo, porque yo sé que muchos países, eso son una de las cosas que han pasado en estos últimos 10, 15 años. Así que es bueno saber que países como Perú están trabajando fuertemente para desarrollar su sistema económico y poder competir con otros países, que esa es la idea. Hay unas fiestas patrias, ¿verdad? Como en otros países, para celebrar la independencia de España, ¿verdad? Bueno, el 28 de julio de 1821 fue el día de la independencia de Perú y definitivamente desde esa fecha nosotros celebramos todos los julios un año más. Este año en Tampa se celebró el 191 aniversario del Perú y hubo algunas fiestas importantes con la comunidad que creo que después podré explicarte. Oh, sí, para tener pendiente todas esas actividades y poder participar en esta comunidad que está aquí. No solamente de Perú, todos los hispanos tenemos que compartir y aprender de nuestros países hermanos. Eso es muy importante. Vamos a hablar un poco de las áreas turísticas. Ajá. El que más conocemos, lógicamente, es Machu Picchu, pero hay otras también. ¿Qué nos puede decir? Perú tiene una variedad para los turistas que les gusta la aventura, que les gusta la parte histórica. Tenemos la suerte de contar con la ciudad más antigua de América, que se llama Caral, que está a dos horas de Lima, que fue encontrada no hace muchos años, es un corto periodo. ¿Por qué? Porque eran como unos cerros cubiertos de arena que llamaba la atención y una arqueóloga, Ruthi Shari, que es una persona muy conocida y muy estudiosa, veía este tipo de cerros así que llamaba la atención en una zona que era, siempre suponía que debería ser un valle. Entonces, ante esa curiosidad, ella comenzó a investigar esto y se pudo develar que era una ciudadela y que eran parecidas las pirámides de Egipto y con una antigüedad casi como Mesopotamia. Entonces, eso es un nuevo descubrimiento para todos nosotros los americanos, porque todos vivimos en América, de saber que la ciudad más antigua de América está en el Perú, que se llama Caral, fue estudiada y se pudo observar que tuvo más de 500 años con una civilización sin guerras. Que eso para nosotros, después del estudio, fue una cosa muy importante porque hoy en día sabemos que muchas veces hay conflictos armados, la gente no se... muere gente. Y en esta época tan antigua, 500 años de una civilización que solamente había trueque y se cambiaba entre las alimentaciones, los pescados, la gente trabaja a la tierra o de la selva, venían productos. O sea, que había un intercambio de trueque, que es el intercambio en que yo te doy este lapicero y tú me haces este libro. Y bueno, es una cosa realmente impresionante. Hay que aprendemos, tenemos que aprender de civilizaciones como esta, tantos años sin conflicto. Tenemos que aprender y aplicar esas cosas. Claro, yo creo... Ahora, muy interesante, también están los lagos, los ríos, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas más que quería contar. Sí, claro, claro. Por supuesto, la descubrimiento que hizo María Reich de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca quedan al sur de Lima, que también son en el desierto. Y son tan impresionantes porque tienen unas dimensiones distintas de dibujos que hasta la fecha no se han borrado en la arena y que uno no las podía ver simplemente de vista cuando están caminando en la tierra. Tenía que verlas del aire. Entonces, uno dice cómo estas personas sin mayores herramientas en ese tiempo podían hacer este tipo de figuras en las cuales uno no las podía observar y con tal precisión. Entonces, María... Y que hayan durado tanto tiempo, que están todavía, están todavía. Claro, uno hace sobrevuelo en aviones para poder observarlas o tiene que subir a una altura bastante elevada para poder observarlas. Entonces, eso también es un aspecto turístico muy bonito que les gusta. De ahí seguimos subiendo. Tenemos Arequipa, que es la ciudad blanca, que también tiene su encanto con sillar. El sillar es un material de allá, tipo volcánico, que es blanco. Y ellos preparan las propiedades con ese material que se logra observar con algo muy bonito, porque eso se le dice en la ciudad blanca. ¿Y qué tipo? ¿Hacen alguna... ¿Esa es la materia prima y hacen algo con esto? Claro. Toda la cobertura de las casas es en sillar. Ok. Entonces, que le da a las casas una vista muy bonita. Mire, qué bien. Son materiales que no hay a lo mejor en otros países y que lo utilizan. ¿Y de qué manera? ¿Y qué otras áreas podemos visitar en Perú? Bueno, sí. Ya quiero coger un avión y llegar allá. Bueno, si seguimos un poquito subiendo, vamos a ver Puno, que tú sabes que tenemos el lago Titicaca, que es el lago más profundo del mundo, y que vive en los uros y que realmente también las vistas son muy lindas, porque eso está muy elevado y tiene... Es alto, ¿verdad? Es alto. Claro. Es muy alto. ¿Para que es el más hondo, el de los más altos en altitud? Sí. En altitud, ajá. O sea que definitivamente y ahí tenemos nosotros, colindamos con Bolivia. Y también uno de los ríos, ¿verdad? Me parece que el río, no sé si mi historia, la geografía está bien. Bueno, el Amazonas, tú sabes que es un afluente, el más caudaloso y que viene de Brasil y prácticamente irradia muchísimas zonas de Sudamérica. El Amazonas es un río que realmente ofrece mucho también, el caudal es alto y permite embarcaciones. Y bueno, estamos ahí en la zona de la selva, en Iquitos, que pasa el Amazonas, y permite a toda esa zona haber crecido mucho también por los comercios, ¿no? Vamos a hablar un poco de alguna personalidad importante, algún autor que hay que mencionar. Pero creo que no podemos olvidarnos de una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Oh, no hablamos de Machu Picchu, no, no, perdone, hay que hablar de Machu Picchu. Claro, yo creo que no podemos obviar. No, no, claro que no. Machu Picchu realmente es una joya, a ver, es una maravilla del mundo. Y realmente cada día uno se queda más impresionado cómo en esa época podían trasladar los tremendos tamaños de piedras y poder unirlos sin ninguna... Y tan arriba, porque no estamos hablando a nivel del mal, esto es bien alto. Claro, definitivamente es algo impresionante de poder apreciar, ¿no? O sea, que definitivamente el Cusco fue donde se desarrolló parte el Imperio Incaico y Machu Picchu es una de las maravillas. Pero en el Cusco había muchos templos importantes y cuando llegaron los españoles, ellos querían prácticamente desaparecer lo que había. Entonces, sobre los cimientos de todos los templos de los incas, en la época de los incas, ellos construyeron las iglesias o hicieron las construcciones que actualmente usted puede encontrar. Entonces, a usted le va a impresionar ver tremendos rocas inmensas con dimensiones maravillosas y que de repente hay templos encima. Y realmente se ve, se logra apreciar todas las cosas. Y en esa época los templos estaban cubiertos con oro. Y por supuesto, lógicamente lo importante en esa época eran los minerales, el oro y la plata. Entonces, se extrajo todas las paredes, todo lo como estaba el oro para poder utilizarlo y transformarlo en lingotes. Que a veces nos hubiese gustado tener todas esas piezas en estos días. Aunque el Perú es tan rico que hoy en día se siguen desenterrando, se siguen buscando, entrando a las huacas o algo y hacer estudios. Y a veces muchas veces se encuentran maravillas, como también se encontraba en el señor de Zipán. El señor de Zipán en Chiclayo. Ha sido muy conocido porque el señor de Zipán era un entierro de un noble, pero que se le enterró con sus, por ejemplo, con sus perros, con sus empleados, con todo el material, porque ellos pensaban en el futuro que ellos, como Egipto, que su comida todos tenían que necesitar para su siguiente viaje. Entonces, si ustedes hemos encontrado, pues, los penachos, las joyas que utilizaban. Todo en un mismo lugar. Sí, todo, la alimentación, toda la vajilla, porque tenemos los huacos y todo, y todo eso se ha encontrado intacto, porque se ha hecho un estudio muy cuidadoso para poder remover la tierra y que todo quede como estaba. Y hoy en día, si ustedes van a Chiclayo, que es al norte de Perú, van a encontrar con un museo muy maravilloso y todo muy bien puesto en todo. Así que hay que visitar y aprender de estos lugares, porque esta civilización, no estamos hablando de una civilización, una de las primeras y tan desarrollada su sistema de residencia, de agricultura, el Machu Picchu, las áreas, los canales que tiene, su organización, los acueductos. Así que son cosas muy interesantes que hay que aprender de ella, hay que visitar, y por eso está usted aquí, para que nuestra comunidad sepa de estas cosas. De esa manera ya te estás animando un poco más para visitar. Oh, claro que sí, para ir a visitar, claro que sí. Y entonces, sí, tengo varias amistades, tengo varias amistades, que hace tiempo no sé con ellos, de ellos tengo que llamarlos. Que van mucho, pero sí, van dos y tres veces al año tan pronto, a veces que puedan. Y siempre que vienen, vienen hablando muy lindo y quieren regresar. Así que eso dice mucho de un país, cuando su gente quiere ir visitando y regresar. Y acá justamente en la Universidad de Yale había una curadora americana, que es una arqueóloga, muy estudiosa ella, y que logró investigar mucho sobre el tiempo incaico de la cultura huari, porque ellos tenían algunas piezas de Perú. Entonces ella investigó muchísimo, y se ha venido ofreciendo a todos en Estados Unidos. La última vez fue en el museo en West Palm Beach, una exposición de la cultura huari, donde yo mismo después tuve la oportunidad de asistir, fue en marzo de este año. Me quedé sumamente impresionado por la calidad de las piezas, porque no eran solamente piezas que se habían conseguido en museos de Perú, sino en museos y en personas particulares de muchos lugares del mundo. Entonces tenía más de 150 piezas. Tanto que teníamos orfebrería, teníamos cerámios, teníamos textiles, porque tú sabes que los textiles también fue uno de los desarrollos que ha tenido el perincaico. Tanto es así que hoy en día, muchas veces cuando se entierran algún manto, mantiene los colores. Maldés, que son increíbles los años que estamos hablando. Y los diseños, que muchas veces son copiados ahora por los grandes diseñadores, porque prácticamente es lo que a ellos les gusta, les fascina la calidad de esos colores. Sí, para que ustedes, por toda esa historia tan interesante que tiene Perú, vamos a hablar, hay que hablar del autor Mario Vargas Loza, que eso tenemos que, ¿verdad? Un autor que ha ganado el premio, ¿verdad? El premio novela hace unos años, claro que sí, con todas esas novelas que ha escrito. También hay que hablar del alguardiente, que usted lo mencionó, ¿verdad? Del pisco. Del pisco, ajá. Es con uvas, me parece. Es hecho en uvas y realmente nos sentimos muy privilegiados de que el pisco, que siendo un licor peruano, que fue traída a las uvas, no había en la época del perincaico y eso fue un aporte de los españoles. Entonces los españoles trajeron las uvas, pero por los factores climáticos que tenemos en Perú, donde la sembraron, la uva tenía unos sabores diferentes. Entonces, al lograr eso, se hizo el pisco. Y el pisco, hay mucha historia de ellos, inclusive han encontrado una historia de un griego, que en la época, estamos hablando ya hace más de, bueno, desde los 1500, él hizo un testamento que se ha encontrado y él pone ahí, que lega su testamento a sus familiares, y dice ahí que en todos los zapatos, el pisco, las uvas y todos los implementos que se necesitaron para poder hacer el pisco. Entonces realmente el pisco hecho solo en uva tiene muchas variedades y trae con ello un sabor que puede ser combinado con muchas cosas para poder probar. Esto solamente se consigue en Perú, ya se consigue por fuera, o esto es solamente hecho ahí en la casa, como uno le dice, o es una bebida que ya se veía. No, el pisco ya se ve internacionalmente, acá tenemos en Tampa. Uh, pues esto hay que probarlo, el pisco, yo nunca lo he probado. Sí, y se combina con muchas frutas, ¿no? Puede ser con maracuyá, que dicen passion fruit here, y después se puede ser el pisco sour, que la historia del pisco sour es bien curiosa porque era un americano que fue a visitar a Perú hace muchísimos años y él conocía el whisky sour, y era una combinación de limón con un huevo y bueno el pisco y el hielo y preparó también con un pisco y él se llamaba Morris y él era norteamericano. Uh, entonces, en un hotel muy famoso en Perú, él estuvo con el bartender y lograron preparar el whisky sour y desde ahí se comenzó a preparar el pisco sour, pero de ahí como los peruanos son tan creativos, entonces el peruano ha logrado hacer una fusión en el pisco con muchísimas cosas y el pisco usted lo puede no solamente tomar en licor, sino lo puede probar en un dulce, lo puede probar en las comidas y así tiene una variedad inconmensurable. Ah, ya nos está dando hambre, nos está deseo de tomar bebida, de visitar, ir a visitar a Perú, pero bueno, pero vamos, tenemos que hablar del tipo de trabajo que usted hace aquí, usted es el cónsul honorario de Perú aquí en Tampa, hábleme un poco de su función y qué hace su oficina aquí. Bueno, en realidad cuando me nombraron como cónsul acá me dieron la jurisdicción de seis counties, ¿no? Ellos son Hillsboro, Pinelas, Polk, Manatee, Orange y Hillsboro, son seis. Ok, son seis. Y bueno, estos seis de jurisdicción que es la zona central de la Florida y por supuesto tenemos una población muy grande de peruanos que residen en esta zona, que son más de 20 mil. he podido constatarlo porque estuve a cargo de las elecciones del Perú para presidente que salió ya en Tumala en las últimas elecciones presidenciales. Entonces, hubo dos votaciones, pero salió él como presidente y tuve la oportunidad de estar con toda la comunidad de todas las zonas. Entonces, venían de Jacksonville, venían de muchas zonas que a veces, y las elecciones se realizaron en Kissimmee, un local en Kissimmee. la verdad que fue muy impresionante porque fue mi primera oportunidad de poder hacer un proceso de elecciones acá y en el extranjero. Para mí fue un gran reto, pero fue tal vez una gran satisfacción haber logrado algo muy especial y todo en orden y la gente estuvo muy contenta. Y fue y participó y votó, que eso es lo más importante. ¿Usted desde cuándo está aquí? ¿Desde cuándo está esta oficina? Tenemos tres años. Tienes tres años en la área. Y usted siempre ha sido el consul horario de dicable a esa oficina. ¿Dónde ustedes están localizados? Nosotros estamos localizados acá en la Bush Boulevard, 2196 West Bush Boulevard, en Tampa 33612. Está no cerca a Armenia, en la Tercercina, pero se puede acordar del gran parque que tenemos acá en Bush Gardens. Háblame un poco de sus funciones y lo que hace su oficina aquí por la comunidad peruana. Bueno, dentro de mis funciones hay dos tipos de funciones bastante marcadas y hay más, pero dos. Uno es la parte administrativa de apoyo con documentación a toda la comunidad peruana. En ello nosotros hacemos DNIs, renovamos DNIs, que es el documento nacional de identidad en el Perú. También nosotros hacemos registro de inscripciones, tanto de partidas de nacimiento de los niños que son nacidos de hijos de padres peruanos. Tenemos registro de matrimonios y también registro de funciones. ¿También hacen pasaportes y visas? Bueno, pasaportes nosotros tenemos la función de renovar los pasaportes. En el caso de los pasaportes solamente se pueden renovar de acuerdo a la nueva legislación, solo por una vez. O sea que, y tienen que ser todos ya mecanografiados. En el caso que necesiten un nuevo pasaporte, no se puede hacer en Tampa los nuevos pasaportes porque tienen un tipo de máquinas especiales, en los cuales le da unos códigos de seguridad que es costoso y por eso es que se hace en Miami. Ustedes aquí ofrecen casi todos los servicios que ofrecen el Council Mayor allá en Miami, ¿verdad? Sí, mayormente bastante de ellos. Y entonces, ¿todos estos papeleos, todos estos trámites, se tienen que hacer personal, se hacen por correo, hay que llamar a hacer cita, cómo esto funciona? Bueno, el trámite es personal porque en la mayoría de los documentos como los poderes fuera de registro o certificado de supervivencia, yo tengo que constatar la presencia de la persona y poner sus huellas digitales. O notarizar las huellas digitales. Entonces, eso implica la presencia de las personas. Hay también una oficina móvil aquí en Tampa, ¿no? Porque están privilegiados y tienen su oficina, pero en áreas como en Orlando van a una oficina móvil, ¿verdad? Hay un consulado, una oficina móvil itinerante que a veces viene del Consulado General de Miami, viene a la ciudad de Orlando tres veces aproximadamente al año, porque la población al ser tan grande y a veces también para apoyar a las personas que no pueden ir a Miami para poder sacar su pasaporte o hacer escrituras públicas, que es lo que yo no hago. Entonces, realmente ese es un gran apoyo para las personas que no tengan las posibilidades de ir a Miami, tienen que chequear en la página general del Consulado General de Miami para ver cuándo son las visitas itinerantes y poder hacer algunos trámites que yo no puedo hacerles a ellos. Bueno, ya lo que nos quedan son dos o tres minutos. Quiero que me mencione eventos. Usted hace eventos locales, ¿verdad? Para toda la comunidad aquí en el área, ¿verdad? Sí, justo como te comentaba, las dos funciones, la función que es la función de documentación y la otra función que es la función de trading, tratar de conectar nuestro país con Estados Unidos y ver la manera en que se traigan productos peruanos aquí y si los americanos quieren llevar productos a Perú, también darle las facilidades. Pero de eso te quería comentar, además de todo el trading, aparte comercial, nosotros y estar conectados con la alcaldía, el mayor, el mayor, el mayor Bob Hawker y todos los alcaldes, nosotros también hacemos actividades para 28 de julio y tenemos eventos que apoyamos en forma humana a personas americanos que están trabajando en Perú. Uno de ellos es el doctor Anthony Lazara, que tiene un programa de apoyo para niños enfermos en Perú, en Chaclacayo, y el año pasado hicimos un, el 28 de julio, hicimos un evento de música de Perú con las tres regiones, se pudieron observar, y los fondos, todos los fondos fueron recolectados, fueron para el doctor Lazara en Perú, en su proyecto. Este año hemos hecho dos actividades en 28 de julio, una de ellas una fiesta, una cena danzante de gala, cuyos fondos fueron para el padre Philip Scott, que también es un americano, los dos son americanos, y él es un padre Scott que trabaja en la selva de Perú, en Madre de Dios, y tiene un proyecto de evangelización y ayuda a los niños, entonces todos los recolectados se los dimos a él, e hicimos una exposición de arte muy bonita también, con muchos pintores peruanos que vinieron acá a la bahía de Tampa, y los fondos también fueron para el doctor Lazara, que es un pediatra americano, que nació acá en Tampa, que trabaja en el Perú. Vamos a hablar un poco de la comida tan famosa de Perú, vamos a hablar, ¿qué nos puede decir? Bueno, en realidad, la comida es uno de los puntos más importantes en nuestro país actualmente, somos un Perú gastronómico, ofrecemos al mundo nuestra variedad gastronómica, una de ellas, por ejemplo, es el purple corn, o se dice el choclo morado, que es famoso en Perú, tenemos el ceviche, que los pescados tienen un sabor delicioso, tenemos una variedad inmensa, acá tenemos un lomo saltado, que también pueden apreciar, la variedad de ajíes y sabores son únicos en el mundo, hemos sido premiados en Inglaterra y en muchos países por la variedad de nuestra cocina. Tenemos la suerte de contar con Gastón Acurio, un embajador de la gastronomía en Perú, y realmente, seguimos orgullosos, y si los peruanos están regresando en el avión a Perú, lo primero que están pensando en qué se van a comer, un pollito a la brasa, o una causa, o un tamalito, o lo que fuera, y eso es la verdad de nosotros. Así que, qué bueno, ya nos está dando hambre, hay que ir a visitar estos restaurantes locales peruanos aquí, bueno, qué bueno. Bueno, acá tenemos bastantes restaurantes locales peruanos, como el Terra Sur, que los recomiendo, para que puedan visitar, Machu Picchu, tenemos muchos restaurantes que ofrecen mucho acá a toda la comunidad latina. Muchas gracias. La labor tan bonita que la oficina del consulado honorario de aquí de Tampa, le damos muchas gracias por sacar de su tiempo al consul honorario Juan Carlos Esteibarra, por estar con nosotros y dando toda esa buena información. Denos rápido el teléfono y denos la página electrónica. Creo que tiene unas cositas, vamos a enseñarnos rápidas. El teléfono es 813-930-7387, ¿verdad? Claro. Y están en la Butch Boulevard, y entonces vamos a poner en pantalla el email o el website, por si quieren más información. Bueno, gracias, señor Juan Carlos. Mira qué bonito. Este es un detalle que les traigo a ustedes, que no han tenido la amabilidad de invitarme y a poder informar a toda la población de la labor. Es de Machu Picchu, acá dice Perú, este es el símbolo de Perú. Perú. Y bueno, acá adentro también quería mostrarles, tenemos bastante información de Perú. Información. Que si van al consulado también, si me piden información o algún que deseen, podemos brindarles para que vayan a Perú a visitar. Información, mire para allá, cómo está la información de Perú. El cel no, el cel es mío. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Sí, gracias. Ok, gracias. Que pasen buen día, amigos. Este es su programa Mi Gente Tampabé. Yo soy Javier Rodríguez. Gracias, señor Juan Carlos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y vayan y visiten a Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!